Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludamos desde el Teatro Javier Perianes Granero, donde nos hemos dado cita con el pianista que da nombre a este coloso de la cultura nervense. Y lo hemos hecho para presentar su nuevo disco, Goyescas. Es lo más inmediato que está en el mercado del pianista nervense. Y hemos creído conveniente aprovechar la ocasión en una de sus visitas a la localidad que le vio nacer para entrevistarlo y que nos cuente cómo ha ido con este nuevo disco que lanza al mercado. Este es un acto un tanto especial, porque lo estamos grabando para la radiotelevisión de Nerva, para Onda Minera, la emisora municipal del Ayuntamiento de Nerva. Y tenemos invitados de público, que ustedes no lo ven porque están detrás de la cámara. Pero yo creo que para que se den cuenta los oyentes, los televidentes, de que estáis aquí, sería conveniente pues entrar un poquito en calor con un aplauso, ¿no?, para que os oigan. Ahí están. Están ahí. Y ahora, antes de empezar, con lo que va a ser la entrevista a Javier Perianes, al que le damos la bienvenida, bueno, bienvenida, bien hallado. Claro que sí, sí, en casa. Vamos a cederle la palabra al alcalde de Nerva, a Rafael Prado, que nos acompaña, para que aperture este acto e inmediatamente podamos arrancar con la entrevista. Por cierto, antes me va a permitir, alcalde, que en nombre de nuestra emisora municipal agradezca la disposición, que en todo momento, desde que comentamos con el primer teniente alcalde y con el concejal de Cultura, la idea de hacer este evento, pusieran todas las herramientas disponibles a nuestra disposición para ponerlo en marcha. Así que muchas gracias. Alcalde, cuando quieras. Bueno, venía en el coche hace unos minutos de Sevilla, de tener varias reuniones para el bien de la localidad y después de un largo día de trabajo, no me quería perder, estaba, bueno, en ese punto de menos agradecido que la última se ha podido adelantar para poder estar hoy aquí contigo y con todos vosotros y como hemos hecho durante estas dos últimas semanas, que hemos tenido presentaciones de libros como el de Aquilino, como el de Manuel Morano Acevedo, y contar hoy con la presentación ya no de un libro, sino además de un disco, pues es lo que además nos atesora Nerva, como esa tierra de artistas, de contar hoy aquí con Javier, pues no me lo quería perder. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido en esa... Tenía más o menos lo que quería decir, pero me gusta escribir y en el coche, cuando venía, había ido anotando unas cuantas de cosas para que no se me quedara nada en el tintero. Y lo que voy a hacer, pues a mano, lo voy a comentar. Bueno, al principio es un honor para mí recibir a Javier en Nerva para presentar, en este caso, su último trabajo discográfico. Además, un trabajo discográfico que, bueno, Goyesca no es cualquier cosa. Goyesca, además, con S.P. L.L., que es una de las obras más importantes de la literatura pianística, tuve el gusto y el sacrificio y aquella experiencia importante de saber que te la juegas porque tocas sin red, lo estaba comentando antes contigo. Creo que es un disco para, imagino, para disfrutarlo, puesto que las obras y la interpretación tuya serán para disfrutarlas. Es un honor, primero, como compañero desde pequeño, que nos llevó a los dos a una profesión que, para mí, y supongo que para ti, es la mejor profesión del mundo. También es un honor como alcalde de este pueblo, tierra de artistas. Tengo los dos honores. Hoy me vienen recuerdos agradables de nuestra época, donde tuvimos la suerte de tener excelentes profesores, que al final son los que nos hacen y los que hacen a los músicos y a los artistas, pues, lo que somos. Recuerdos de Ramón Col, recuerdos de Carlos Calamita, que han fallecido hace poco los dos, Ana Guijarro, Pilar Bilbao, Joaquín Achúcarro, y mención especial, como no puede ser, a Julia Hierro, que marcó nuestros principios en estos caminos. Pero no seré yo hoy quien descubra los valores que adornan a Javier. Todos conocemos su carrera artística, llena de éxito. Felicidades, compañeros y amigos, por ello. Sé que todo en esta profesión es muy difícil, este camino es muy complejo, y que se necesita, además de nuestro trabajo, muchísimo trabajo, se necesita el apoyo de personas, entidades, que posibiliten contactos, que vayan y que hagan más fácil el recorrido de cualquier artista. Yo puedo asegurar que en ti, amigo, ha sido lo suficiente bueno para completar con éxito todas las facetas de tu carrera. Trabajo, 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 y buena mano izquierda. Y buena mano izquierda. Yo me reitero, Javier, que eres un hervense que todos tus paisanos alabamos y reconocemos. Termino haciéndote una proposición. Javier, tenemos que hacer algo totalmente altruista para que nos aporte beneficios para la obra de Jesús Nazareno y la causa de la Madre Luisa. Creo que juntos podremos hacer algo, y te propongo estudiar la posibilidad para que durante los próximos meses valoremos y lo estudiemos de dar algún que otro concierto, uno en Nerva, otro en Huelva, y en el que participemos tú y yo para esa causa que creo que la merece. Lo estudiaremos. Y para finalizar, yo creo que darnos un abrazo entre colegas y hermanos y felicitarte en nombre de todo el pueblo al que represento hoy en día por la Navidad y desearte que el próximo año te vaya todo muy bien. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Ahora sí, tomamos asiento. Bueno, ese micrófono que ha dejado ahí el alcalde encima de la mesa al final de la entrevista también va a poder ser utilizado por cualquiera de ustedes que quiera entrar en esta conversación y hacer alguna pregunta que a mí se me haya quedado en el tintero. Que lo dudo, pero bueno, alguna seguramente se me quedará en el tintero. Javier, estoy encantado de que estés en tu pueblo y de que, bueno, pues hablemos de tu nuevo trabajo. Pero antes de eso, yo sí quisiera que me comentaras qué tal te ha ido en esa gira que has tenido por Norteamérica porque fue regresar de Norteamérica, cruzar el Atlántico y presentar el disco. Pero antes, si has estado en Estados Unidos, en Canadá, has estado también. Cuéntame, ¿cómo ha ido? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches a todos. Os agradezco a todos, al alcalde, a los miembros de la corporación y muy especialmente a vosotros, a la radio de todos nosotros, que siempre hayáis estado abiertos y con ideas y con la intención de hacer que este acto fuese realidad. En primer lugar, aparte de agradecido, estoy emocionado y honrado porque estoy rodeado de mi familia, de mi familia de sangre y de mi familia de mi pueblo. Así que me siento acogido, querido y esa famosa frase de ser profeta en su tierra, yo más que profeta me siento ciudadano nervense mimado por todos vosotros. Y ahora, una vez cumplimentado todas las presentaciones y agradecimientos, volvemos a lo que me preguntaba, sí, ha sido todo como muy inmediato, hace apenas un mes estaba en Montreal, con la Orquesta Sinfónica de Montreal, en Filadelfia, con la Orquesta de Filadelfia, pasando bastante frío y también disfrutando de una experiencia con dos orquestas, especialmente la Orquesta de Filadelfia, una de esas orquestas legendarias para nosotros los músicos y ha sido una experiencia inolvidable. Y fue aterrizar y a los pocos días se produjo la presentación de este disco en el Museo del Prado, en una de las salas del Museo del Prado con un aforo limitadísimo, eran diez personas los que allí se encontraban y bueno, fue un acto muy especial, bonito, especial, entrañable, pero nada tiene que ver con este, que es un acto como emotivo, cercano y entre nosotros. Sí, ese disco hay que recordar, bueno, ese en concreto no, porque ese es mío y está dedicado, pero unos como ese pueden ustedes comprar en la librería Gutiérrez Muñoz, allí lo tienen también, en CD, yo he de decir que el vinilo, fantástico, Javier, te lo comentaba antes ahí, hacía veinte años que no ponía mi tocadisco y bueno, escuchar de nuevo el sonido de un disco en vinilo es un placer que tenemos que recuperar. Yo tengo que comprármelo porque yo no tengo para poner vinilo. No me digas. Y claro, lo divertido es que la compañía discográfica cuando dijo, mira, a nosotros nos parece un proyecto muy especial, ellos han dado, le han dado mucha importancia a este proyecto de Goyesca, Granado, Pianista Español, Año Alicia de la Rocha, para ellos tenía un significado que no lo digo que no lo tuviera para mí, para mí era el agobio y el estrés de grabar una obra tremendamente exigente, ¿no? Entonces, cuando decidieron hacer la colección en vinilo, les dije, bueno, me parece estupendo, espero que quede bien y que sea bonito, pero cuando me presentaron el producto me pareció muy bonito visualmente, luego ya el resultado artístico ya eso lo dejo a criterio de los que lo puedan escuchar y es cierto que más de uno y más de dos que tienen afortunadamente el equipo para reproducir vinilo me han dicho, es que no tiene absolutamente nada que ver, digo, bueno, pues me tendría que acercar al corte inglés y comprarme una máquina para vinilo. Para estos redes magos. Vale, vale. Este proyecto ¿cómo surge? Este proyecto te lo propone el sello discográfico, es la iniciativa del pianista, ¿esto cómo surge? Pues mira, yo creo que hay una mezcla de planificación y de casualidad y lo explico para que todos lo tengamos claro. Evidentemente, esto no decide uno grabarlo de un mes para otro, sino este proyecto se fragua en 2019. Ellos querían que yo volviera a grabar música española, yo había hecho discos de Blasco de Nebra, de Montpou, de Falla, de Granados, pero con un cuarteto de cuerda y bueno, mira, pues vamos a ver qué puede ser lo siguiente. Durante la pandemia a mí se me ocurrió, bueno, como tengo que tocar el año que viene algunos números de Goyesca en un programa que estaba compuesto por obras que se inspiraban en el amor y en la muerte, una sonata de Chopin con la marcha fúnebre, una sonata de Beethoven también con una marcha fúnebre, me quedaba todo muy fúnebre y en la segunda parte puse obras un poco más vinculadas al amor. Entonces, claro, el título de esta suite Goyesca se llama Los majos enamorados, que luego hablaremos de la significación de la propia obra, ¿no? Entonces, bueno, estudié tres números de Goyesca, Los requiebros, El amor y la muerte y Las quejas o La maja y el ruiseñor. Cuando empezaba a estudiar lo digo, ¿qué es esto? Esta obra es fascinante meterse en el universo de Goyesca que además tiene un hilo dramático que desde el primer número hasta el último tiene una significación, luego comentamos si quiere. Bueno, y me animé y durante el 2020 en pleno confinamiento como en el contacto que teníamos con las personas que nos representan era de, a pesar de la situación tremenda que había, sigamos pensando en el futuro porque si no nos volvemos locos. Yo mismo le escribí a la compañía y digo, oye, esa idea que teníais en los últimos años de volver a grabar un disco de música española, oye, pues lo de Goyesca podría ser una idea. Me acuerdo que en pleno confinamiento yo creo que fue a los tres minutos me contestó el director general y digo, eso más rara, Javier, adelante, este proyecto nos encantaría. Digo, bueno, pues mira, durante el 2020 voy a tocar estos números, en el 2021 voy preparándome los otros tres y el PLL y he hecho un proceso inverso. Habitualmente estudiaba, grababa y luego lo presentaba en conciertos y aquí he tocado, yo que sé, 20, 30, 40 conciertos con este repertorio y luego decidí grabarlo y tenía esa sensación de libertad, de flexibilidad a la hora de grabarlo. Por eso digo que ha sido una mezcla de planificación, estaba de alguna manera previsto y coincidencia también. En la revista International Piano, que por cierto la portada has tenido el honor de hacerla para este mes de diciembre, hablas de un reto, de un desafío, ¿tal es así el disco de, bueno, la obra de Enrique Granado? Vamos a ver, yo si esta pregunta me la haces con el disco anterior o con el disco siguiente te voy a responder exactamente lo mismo. Todo es un reto, todo es un desafío porque toda música que uno quiere interpretar la tiene que hacer al máximo nivel. ¿Qué significa hacer música o cualquier labor que hagamos? Electricidad, periodismo, abogacía, gestionar un restaurante, lo que sea. Si lo queremos hacer al máximo nivel, ¿qué implica? Enseñar a un alumno, ¿qué implica? Pues horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, y nada. Que Goyescas es una obra muy icónica del repertorio para el piano español, sin duda, como lo es Iberia, como lo puede ser la fantasía bética de Falla. Son como las tres esquinas del triángulo mágico de los tres grandes compositores españoles para el piano, que si no es para el piano tenemos muchos otros igual de grandes. Entonces, bueno, supone un reto porque, claro, cuando la tocas sobre todo en vivo, tú sabes que empiezas y que te quedan por delante casi 54 minutos de música non-stop, prácticamente sin parar, excepto las pausas entre número y número. Entonces, es una obra, bueno, más que un desafío, es más difícil, más fácil que tocar tres sonatas de Beethoven. Mira, no es ni más fácil ni más difícil, es otra cosa. Pero el nivel de sacrificio, entrega, trabajo y dedicación, pues es el mismo. Pedro González es la revista digital de las más antiguas que existen en Internet, más de 20 años. No sé si te abruma el título que pone a su crítica, el disco perfecto. Pues la verdad es que no me, vamos, que no lo digo por falsa modestia y voy a decir una cosa que puede sonar a barbaridad, es que en el fondo no me importa demasiado por una razón, porque es su opinión. Entonces, agradezco que su opinión sea favorable, pero es que al día siguiente puede haber otro señor que diga lo contrario. Entonces, había un director de orquesta muy amigo que se llama Josep Pons, con el que además he grabado un disco, que decía, Javier, con las críticas hay que tener mucho cuidado porque si te crees las buenas, te tienes que creer las malas. Entonces, hombre, las buenas, ¿quién de los que estamos aquí no agradecemos cuando alguien nos piropea por nuestro trabajo? Claro que nos gusta que nos digan qué bien lo has hecho o que te den la enhorabuena, pero claro, si eso te crea un estado de confianza máxima, claro, cuando viene la crítica mala también te tiene que crear desconfianza. Entonces, esa famosa frase de que el halago debilita, yo la compro al 100%. El adelanto del disco, lo que antes podríamos denominar como el sencillo, ¿no? El adelanto, el PLR, ese vídeo que me comentabas antes cómo se había creado, bueno, ya ahí nos damos cuenta de la obra que tenemos por delante, ¿no? ¿Qué te ha parecido ese vídeo? Bueno, fueron unas sesiones de grabación muy bonitas que además hicimos, pudimos hacer nada más y nada menos que en la sala de Goya del Museo del Prado donde está el cuadro del PLL que es el que da nombre a esta obra fascinante que curiosamente a nivel informativo el PLL no pertenece a las goyescas, es un apéndice o una obra, una escena goyesca como le decía Granado pero el núcleo de goyesca son seis obras y el PLL tradicionalmente se pone con goyescas porque tiene el mismo espíritu y además está en el mismo, diría, en la misma filosofía estética que Granado intenta plasmar después del shock que le produjo esa visita al Museo del Prado y ver los cuadros del pintor aragonés. Entonces, bueno, fue un vídeo muy bonito porque eran unos creativos franceses muy interesantes, muy originales. Yo al principio, si te soy sincero, cuando veía hacer las tomas que estaban haciendo yo dije, ¿qué están haciendo estos tipos? Es cosa tan extraña. Colócate ahí delante, mira al PLL, ahora no te muevas, ahora el piano esto, vamos a poner una cámara cenital, bueno, haced lo que queráis. Entonces, cuando vimos el resultado, la verdad es que me pareció muy elegante, muy fino, por una razón, porque el protagonista del vídeo no era yo, sino era la música y la pintura, que es de lo que va este disco. ¿El intérprete qué aporta a la obra? En este caso, ¿verían es que aporta a Granados? Vamos a ver, yo suelo decir que nosotros somos transmisores de una voluntad que creemos entender, porque claro, luego hay personas que pueden decir, bueno, yo lo entiendo de otra manera, es casi inevitable que, como el tubo por el que pasa la música a la hora de traducirlo, es el tuyo, algo tuyo va a quedar impreso en la estampa que se imprime, ¿no? Y nunca mejor dicho, pero hombre, el objetivo que tiene uno es interferir lo menos posible para que no haya demasiado de uno y en fin, al final en la vida todo es encontrar como el término medio, intentamos encontrar ese término medio que es como la virtud. Claro, si no hay nada de uno, no deja de ser una interpretación aséptica y fría, si hay demasiado de uno, uno ha traicionado, entre comillas, un poco al propio compositor, porque lo relevante de este disco no soy yo, es Granados y la Goyesca y la visión, la foto fija que uno puede tener de esta obra en este momento concreto, ¿no? Hombre, algo de uno, espero y deseo que quede, pero espero y deseo que quede lo justo y necesario como para no interferir en la traducción fidedigna de una obra como es Goyesca. ¿De Enrique Granados qué destacarías? Esta es su obra maestra, desde luego, ¿no? Sí, me río porque el otro día en el Museo del Prado cuando se presentaba el disco un musicólogo extraordinario, Luis Gago, el principal crítico del país, mostraba una foto y hablaba de Granados, en la foto se ve a Granados con una chica bastante más joven que él que era su alumna y a la vez en la foto él decía y retaba a los diez que estaban allí, a mí mismo, el número once, dice, no me dirán ustedes que esta pose no es sospechosa. Claro, yo miraba la pose y dice, la pose no es de un maestro con una alumna, la pose es de algo más. Si veis la foto es muy llamativo, entonces, él pensaba y yo comparto su opinión que Goyesca se es furto de un momento de efervescencia romántica de Granados. Granados y antes de ayer hablé por teléfono con su bisnieta que es una gran amiga a la que conozco hace muchísimos años, digo, oye, Valentina, comentó el otro día Luis Gago en el Prado que tu bisabuelo, hombre, dice, mi bisabuelo, dice, tú no sabes, Javier, lo triste que es comprobar muchos años después la cantidad de familias que no conocías. Entonces, primos que te salen que evidentemente no tienen el apellido, dice, pero son calcados a nosotros. Y digo, bueno, entonces, es decir, Granados era un tipo muy particular. Evidentemente, esto es para mí, como diría un alpinista, aquí Granados hace hoy ya el 8.000, hace Cima, llega un 8.000 y esto es como su Everest. El resto de las obras de Granados, escenas románticas, valses poéticos, son obras maravillosas, diría que magistrales, pero claro, aquí pasa un poco por hacer como un paralelismo curioso, pasa algo parecido con Albéni. En Albéni su idea española es maravillosa, pero claro, en Iberia está otra vez el Nanga Parbat, el Pico, o el Kilimanjaro. Pues en este caso en Granados hoy acima con esta maravillosa obra y es curioso porque antes, después ya queda poco tiempo porque después se produce el estreno de su ópera en Nueva York y a la vuelta, en el viaje de vuelta, Granados muere de la manera más tremenda, más absurda, que es bombardeado por un submarino nazi que confunde el barco de bandera holandesa con un barco inglés, lo hunde y la leyenda romántica dice que él muere intentando salvar a su mujer Amparo de ahogarse y mueren los dos en el hundimiento del sussex. Entonces, ¿qué es Goyesca? Bueno, un momento febril, romántico, él mismo es consciente del éxito. Es curioso porque él le escribe amigos a Joaquín Malatz, a otros compositores, a otros colegas pianistas, dice, creo que he llegado, creo que con esta obra he conseguido lo que quería. Todo el mundo me habla de que es una obra maravillosa. Es decir, Granado era perfectamente consciente del enorme nivel que había alcanzado con esta colección de seis piezas. Bueno, lo describe perfectamente Luis Gau, el musicólogo, que es el que te hace el libreto interior del disco de vinilo. Yo no sé si en el CD también viene. También, la versión española es de él, sí. Y lo describe perfectamente. O sea, yo que he tenido la oportunidad de leerlo escuchándolo en vinilo, pues es como si lo estuvieras viendo, ¿no? Cien años atrás, vamos. Sí, es febril. Además, cuentan incluso que en ese viaje a Nueva York que hizo con su mujer su actitud, hay cartas, en ese viaje incluso él tuvo la oportunidad de tocar en la Casa Blanca porque el presidente norteamericano de Estados Unidos invita a Granados a tocar en la Casa Blanca. Pero hablan las cartas y referencias en periódicos de la época que se notaba a Granados triste, un poco apático, como nostálgico. Y claro, Luis Gago lo achacaba a que su amada estaba en España, esperando, su amada alumna estaba en España y que este era el resultado de un momento febril romántico que tuvo Granados. ¿Es verdad? No, es verdad. No lo sabemos, pero bueno, merece la pena comentar este aspecto de él porque dice mucho del momento en el que él compuso esta obra tan icónica. Si estuviéramos hablando de una lista de éxitos, indudablemente estaríamos hablando ahora del Pelére, que es la pieza que ha abierto el disco, pero la estructura del disco va más allá por supuesto del Pelére. Por hacerlo muy sencillo y además yo lo suelo explicar con pocas palabras. La música de Goyescas, el Pelére lo dejamos aparte, la música de Goyescas es el resultado de una visita o de un shock que produce en Granados la visita al Museo del Prado y ver los cuadros de Goya. Además, le sumamos que Granados era un excelente dibujante y pintor. Hay un cuaderno muy pequeñito así que está en la Morgan Library en Estados Unidos, en Nueva York, que es muy interesante porque el propio Granados hace dibujos de las majas y los majos al estilo de Goya y te pone un dibujo a carboncillo y pone la maja en la reja. Curiosamente, el segundo número de Goyescas se llama el coloquio en la reja. Entonces, por hacer una especie de arco dramático por toda la obra, son seis números. El primero se llama requiebro. Lo requiebro es el momento en el que el majo intenta conquistar a la maja. La conquista el ligoteo, el cortejo, por decirlo de una manera mucho más elegante. El segundo número se llama el coloquio en la reja. Es un número muy lento, muy meditativo. Bueno, el majo o la maja se sitúan uno frente al otro, empiezan a confesar lo que sienten en uno por el otro, pero obviamente en la época hay una reja en medio para que ninguno de los dos se sobrepase. El número tres se llama el fandango de Candil. Candil, un farol, y fandango, todos queremos pensar que el majo en ese momento baila de manera desaforada para convencer a la maja con ese baile atractivo de que debe ser el elegido. El número cuatro se llama quejas o la maja y el ruiseñor. Bueno, el ruiseñor ha sido siempre por antonomasia el pájaro romántico, como dice un buen amigo mío, y bueno, sitúa la maja frente al ruiseñor y ella le confiesa al ruiseñor lo que siente por el majo. Para mí, el punto álgido de Goyescas viene en el número cinco, que es una balada que se llama El amor y la muerte. Para mí es el mejor número de todos. Ahí el majo se bate en duelo con otro majo por la maja y el majo muere. Es un momento de enorme dramatismo. Y en el número seis, que se llama La serenata del espectro, el majo desde el otro lado sigue cantando la maja y manifestándole su amor. Estos son los seis números y el arco dramático. Alguien me puede preguntar Javier, cuando Granados escribe esto está pensando en esto. No tiene por qué. O sea, los títulos reflejan una intención, una evocación, pero no es una música programática per se. O sea, no hay un programa. El hecho de que requiebro signifique cortejo no significa que Granados esté pensando en eso. Pero cuando uno escucha la música yo creo que es bastante descriptiva. Y el pelele lo sacamos de la ecuación porque es el único número de Goyescas que hace referencia directa a un cuadro de Goya que se llama el pelele. Que son unos muchachos en la pradera de San Isidro en ese Madrid y España feliz justo antes de que Goya representara la España más tremenda con las pinturas negras. Pero eso era un Madrid feliz de acuarelas, de colores, pastel. Y después a estas muchachas y a estos muchachos y el pelele es un juego en el que con una manta o con una sábana mantean a un muñeco de trapo. Entonces cuando uno escucha ahí yo creo que hay una referencia directa cuando escucha subir la manta hacia arriba la música se para y en ese momento es cuando sube el pelele y luego baja y sigue. Entonces, tener la oportunidad de haber grabado ese vídeo teniendo el pelele de frente es realmente emocionante. Pero esto es un poco a grandes rasgos la descripción dramática o el hilo argumental de qué son las Goyescas. Es tal que así. Cuando lo estás escuchando en casa o en cualquier sitio la narración que acaba de hacer o la descripción que acaba de hacer Javier ahora es así. Cuando tengan ustedes oportunidad no sé si lo han hecho ya de escuchar el disco acuérdense de lo que acaba de decir ahora mismito porque va a tener su hilo tal y como lo ha contado. A lo mejor alguien lo piensa de otra manera. Yo me acuerdo en un concierto fue en Jerez de la Frontera no se me olvida había un chico joven pianista también del conservatorio y me decía maestro sáqueme de duda ¿qué necesitas? El primer número yo lo he visto claro él le está tirando los trastos velo como tú quieras en el segundo ella se lo está pensando yo digo bueno yo no lo pienso igual pero bueno puede funcionar en el tercer número hay tema digo no hombre no todavía no entonces espérate que no ha llegado todavía el punto pero no en aquella época no hay tema seguro porque eso eso es lujuria pura digo bueno cada uno que interprete y que lo disfrute ya he dicho antes que esto no es una música programática per se y que el propio Granados era un improvisador nato y tiene uno la libertad de pensar en un hilo argumental completamente distinto pero yo creo que pueden ir por ahí los tiros muy bien bueno vamos a abrir enseguida el turno de preguntas si tienen alguna en mente ahora es el momento aquí hay gente muy entendida también en la materia bueno estoy viendo a tu profesora María María bienvenida hay profesores del conservatorio de música compañeros querida mira Julita Hierro en fin el propio alcalde que es compositor músico en fin estamos rodeados de amigos del conservatorio también de nuestra localidad enseguida os paso el micrófono si tenéis a bien hacer cualquier tipo de preguntas esto de preguntar de tu amplia discografía si este es uno de los mejores discos que has sacado al mercado es como preguntar ¿quién quieres más? ¿si es mamá o papá? o todo eso ni te lo planteas hombre es que yo yo como dice aunque no comulgo con él en muchas otras cosas como dice el Cholo Simeone partido a partido este es el último pues dedicamos tengo muy buenos recuerdos de todos y cada uno de ellos todo es cada disco bueno es un resultado de un proyecto que uno ha querido hacer que uno ha tenido una voluntad de hacerlo pero no deja de ser también inevitablemente una foto fija o sea cuando uno pasa el tiempo y escucha este disco de Goyesca pasa el tiempo no al día siguiente escuchas y dices ay esto lo hubiera hecho distinto uy me hubiera gustado pensarlo de otra manera claro la música evoluciona tú evolucionas pero bueno esto es plum haces una foto fija de un fin de semana en el que grabas esto y luego vas cambiando entonces yo para mí Goyesca ha sido una compañera de viaje de estos tres años preciosas que dan todavía conciertos por hacer en este año en muchísimos otros sitios hay una gira por Norteamérica y por Canadá se volverá a hacer en Australia el año que viene en París en Berlín pero bueno ya una vez presentado el disco es como si ya hubiera nacido el niño claro ahora tiene que desarrollar exactamente bueno muy bien alguien tiene alguna pregunta para Javier Perianes seguramente que tenéis más de uno en la cabeza pero no soy nadie ¿eh? ¿alguien tiene alguna pregunta? tenemos aquí el micrófono venga vamos a ver si os animáis José Luis bueno yo ¿qué le voy a preguntar? había además de un tema que que creo que desgraciadamente no no domino a la perfección pero hombre sí me gustaría tomar la palabra pues para agradecer que Javier esté aquí yo creo que creo que es un inmenso regalo cada vez que viene por esta tierra y más cuando lo hace pues para deleitarnos con una de sus interpretaciones o para regalarnos un momento como este en el que nos está contando pues la experiencia que ha vivido con con su último disco eh mucho antes de que el ayuntamiento pusiera los medios para que estuvierais aquí mucho antes de que yo me preocupara y de que se preocupara el concejal de cultura pues existió una llamada de Javier para proponerme este encuentro ¿no? quiero decir con esto que sin lugar a dudas a nosotros a la gente de Nerva que nos gusta pensar que tenemos esa parte universal pues no tenemos otro nervense más internacional que Javier ¿no? creo que Javier es un fiel exponente no solo de la Nerva que fue sino de la que queremos que siga siendo ¿no? creo que para para los nervenses es todo un privilegio y desde luego para mí es un enorme honor tenerlo como amigo ¿no? yo tengo la suerte de conocerlo o algo en profundidad eh puedo disfrutar de lo magnífico conversador que es es una persona con con una sólida y extendida cultura general con el que puedes hablar de cualquier cosa de de hacer una persona con unos ideales que es muy firme aunque no es lo que lo que aquí nos ocupe eh que vamos a descubrir de él ¿no? podemos estar ante la persona más joven que jamás haya tenido la medalla de honor de Andalucía con el hijo predilecto más joven que haya tenido Nerva en su historia estamos en el teatro que tiene su nombre que antes fue de una reina inglesa y que por fin hemos logrado recuperar para él eh Javier es un abanderado de Nerva donde quiera que va eh yo que tengo la suerte de de compartir un grupo de WhatsApp con él que creo que somos cuatro o cinco debe ser el grupo más pequeño del mundo pero es el nombre del grupo no pero pero es curioso porque creo que el único que estoy Nerva soy yo y claro pues pues uno está que si escribiendo por un lado el otro en Suiza Javier por donde le va tocando el otro en Estados Unidos y es muy agradable comprobar como cuando va a Miami llama a Alfredo Pastopa que esté con él acompañándolo y cuando va a Colón a Buenos Aires y Dalio Colinés tiene la enorme alegría de ser recibido el primero en los camerinos una vez que acaba la actuación eh todo eso es Javier Periani quiero decir con esto que una persona un músico de su envergadura desde luego para mí de los mejores pianistas que hay en el mundo y no lo digo por el conocimiento que tenga en la materia sino por lo que me he preocupado de leer y de escuchar pues enormemente agradable que siga siendo una bandera de nuestro pueblo allá por donde va ¿no? él es además de muy madridista es muy nervioso entonces pues ¿cómo se nota que es amigo? pero yo lo que estoy esperando es la pregunta estoy esperando la pregunta y no acaba de producirse mientras te estaba diciendo todo esto te estaba pensando la pregunta yo estaba por interrumpir te decía pregúntame ya te iba a preguntar cuando le das a un pedado a otro no yo creo que que bueno que lo que sí me gustaría esto es como en los plenos políticos lo último es ruego y pregunta ¿no? pues aquí vamos a dejarlo en ruego y en agradecimiento y bueno agradecerte que estés aquí y decirte pues que hay muchísima gente de este pueblo que estamos deseando que vuelvas a este a tu casa a tocar alguna vez otra vez y a tener pues la enorme suerte de tenerte una vez más con nosotros simplemente muchas gracias gracias José Luis te voy a preguntar yo por el reto que te ha lanzado el alcalde al inicio de de este acto yo vamos yo que alguien el alcalde José Luis tú o quien quiera me pregunte si yo estoy dispuesto a dar un concierto a beneficio del asilo ¿cuándo? ya alguien sabe alguien duda de la respuesta la respuesta la sabe todo el mundo ya es una cuestión de que yo pueda encontrar la manera el hueco en el calendario para hacerlo posible y venir y buscar la manera también de hacerlo bien porque no lo va a hacer uno un día que no sea el día adecuado y que sea el día que me venga bien pero no venga bien para que la gente pueda asistir entonces es como lo mismo lo de papá mamá me preguntabas antes es que todo el mundo sabe y conoce la relación de intimidad de cercanía que tengo con la casa que tuve con la madre que tengo con la hermana Julia y que tengo con todas las hermanas que están allí y que son parte de nuestra familia entonces vamos yo encantado encantadísimo no sería la primera vez ya se hizo en una ocasión cuando se necesitó y se harán 2, 3, 4 las veces que haga falta siempre que ellas lo necesitan lo necesiten así que será un placer y ahí la tienes con 94 años bueno eso dice ella yo creo que se quita años es como concha piquer que se va quitando años bueno no sé si hay alguna pregunta más por ahí seguro que la tenéis en mente estamos entre amigos adelante porque porque estamos entre amigos además hay gente muy experta musicóloga entre claro que sí venga Carlos Carlos Llanes del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas uno de los profesores de guitarra ahora enseguida le pasamos el micrófono Carlos si te puedes levantar para que te coja también la cámara yo te lo agradecería gracias está apagado sí no está encendido hola Javier hola Carla te voy a hacer una pregunta que te hice creo que hace 6 o 7 años cuando diste el concierto aquí ya no se acuerdo que después estuvimos tapeando a ver si ha cambiado tu respuesta te pregunté que si tenías composiciones tuyas y me respondiste la composición es un don divino que no tenías has cambiado o sea has creado algo no 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 ha cambiado nada añadiría que me parece que me parece que hay un entrenamiento y una formación para eso o sea yo no he sido entrenado no he sido incluso diría no he sido adiestrado para eso tuve la suerte la fortuna y el privilegio de haber tenido en toda mi trayectoria de haber tenido uno de tener porque todos están afortunadamente con nosotros profesores extraordinarios Ulita Lucio Muñoz María Ramblado de 5 2 están aquí imbatibles Ana Guijarro y luego Josep Colón y luego por supuesto haber aprendido de grandes maestros del piano y directores de orquestas con los que he colaborado estos han sido mis 5 maestros no ha habido más cuando leáis en algún sitio porque alumno de Alicia de la Rocha Daniel Barenboim no es cierto yo nunca he sido alumno de ninguno de los dos he tenido la suerte de trabajar con los dos sí pero un alumno no es alguien que trabaja de manera esporádica con alguien sino alguien que trabaja de manera constante con alguien entonces esos han sido mis 5 profesores entonces a mí me adiestraron como quien dice para mal o para bien no lo sé no me ha ido muy mal pero a lo mejor me hubiera ido mejor no lo sé Carlos me adiestraron para hacer lo que estoy haciendo que no es óbice para que no me haya interesado otras facetas de hecho estos días estoy inmerso en un concierto que se estrena en febrero que lo estrena la Filarmónica de Londres en el Royal Festival Hall de un compositor o sea como yo no lo hago lo encargo entonces he encargado un concierto de un compositor valenciano que se llama Francisco Coll para el 2027 se hará un concierto con la Filarmónica de Nueva York y otras orquestas a una compositora mexicana que se llama Gabriela Ortiz el año pasado estrenamos un concierto de un compositor peruano Jimmy López se hizo también con la London Philharmonic con la orquesta de Filadelfia con la Filarmónica de Oslo con la orquesta de Montreal y con la orquesta de Sao Paulo entonces como el don o el adiestramiento de la composición no es algo que a mí se me haya dado bueno pues prefiero que lo hagan los que saben entonces me parece que es fundamental que uno asuma o entienda cuál es su rol cuál es su papel y para lo que está formado y como a mí no me han formado para lo otro oye si decidiera hacerlo o si me llamara la atención sería el primero que me pondría a formarme a interesarme a ver qué es lo que se está haciendo y sobre todo a ponerme en manos de alguien que te enseñe a utilizar las herramientas de la composición pero ahora mismo esa puerta no la ha llamado nadie por lo menos yo no la he abierto muy bien más preguntas tenemos por ahí venga adelante ahora mientras mientras va para allá el micrófono la primera mujer que tuvo oportunidad de dirigir la banda de música de Nerva es o no es que desvele su identidad ahora es profesora en el conservatorio de música levántate por favor levántate levántate por favor bueno nos conocemos hace muchos años te iba a preguntar una cosa sobre bueno una cosa que hacemos todos los músicos cuando nos vamos a poner a tocar una obra que es sobre el análisis cómo enfrentamos el análisis porque eso es una parte que no la conoce mucha gente o sea la gente nos ve cómo estudiamos cómo nos ponemos con la partitura cogemos el instrumento le damos vueltas pero antes de ponernos con eso existe un previo que eso no lo no lo conoce mucha gente pero no sé me gustaría que nos hablaras un poco cómo enfrentas tú esa parte pues mira la respuesta es muy sencilla la pregunta es muy buena y espero que la respuesta esté un poco a la altura pero la respuesta la respuesta es muy sencilla lo primero que hago cuando tengo una obra nueva adelante lo primero no la analizo primero la abro a ver qué pasa eso lo decía Manuel de Falla dice la primera impresión que te produce una obra cuando la tocas por primera vez es magia ¿qué pasa? que muchas obras ya las tenemos entre comillas contaminadas por grabaciones que hemos escuchado o otras versiones que ya hemos escuchado el otro día me preguntaba un periodista de ABC de Madrid bueno ¿te escuchaste la grabación de Alice de la Rocha de la Goyesca? digo no me la he escuchado hace muchos años si me la escucho justo antes de grabar esto ya no soy yo ya toca ella aparte hay grabaciones que yo siempre he dicho que la grabación de Goyesca de Alice de la Rocha uno puede tocarlo distinto pero mejor no entonces ¿para qué va uno a chocarse contra un muro? con respecto al análisis una vez que uno ya tiene planteado la impresión que la produce una obra nueva cuando era más joven sí me pasaba yo tuve la suerte de vivir en una generación en la que el disco no era todavía tan conocido nací aquí en Nerva yo cuando llegué al consuetorio de Huelva y al de Sevilla cuando me hablaron de un señor que se llamaba Polini yo no sabía quién era ni siquiera sabía quién era Daniel Barenboi ni Radulupo algunos me sonaban como digo tiene este señor nombre de marca de lavadora barata o una cosa así Polini esto que parece una marca de huevo o una cosa así no sé y luego descubres quién eran todos estos gigantes que eran tipos con unas carreras internacionales tremendas y con una enorme discografía tuve la suerte entre comillas que cuando me aproximé a muchas de esas sonatas que me ponía o Julita o María o Lucio o mi maestro yo no sabía cómo sonaba entonces cuando abrías la partitura encontrabas esa primera impresión esto que hablas del análisis yo llegué al análisis evidentemente como llegamos todos estudias formas musicales estudias análisis estudias armonía pero luego tuve la suerte y eso lo considero una suerte de cuando llegué a Madrid y era relativamente joven tenía 20 años un gran amigo al que conocí en aquel momento David Aijón había sido alumno de Carl Schachter que era uno de los alumnos directos de Schenker el maestro del análisis senkeriano es una manera de analizar una obra hay muchas otras bueno David empezó a meterme el gusanillo del análisis senkeriano hazlo Javier que te va a interesar ¿hago análisis senkeriano de todas las obras que estudio? no pero cuando veo una sonata de Beethoven a veces me viene la formación de esos meses o de esas clases que hice con Carl Schachter que luego vino a Madrid a dar muchos cursos sí pero es más por un reflejo que por una vocación es imprescindible yo creo que es interesante es como no sé a mí me parece alucinante que alguien trabaje una obra de Debussy y no sepa que es un compositor francés pues chicos yo que sé un poquito de cultura general pues con esto pasa algo parecido me parece como lo que decía al principio de la entrevista que todo en su justa medida es útil si uno se obsesiona con que el análisis es lo único que puede sacar limpio de una obra antes de trabajarla al final su versión probablemente será muy cerebral y muy analítica si uno se deja llevar por esas primeras impresiones que le produjo cuando lo tocaba todo será muy epidérmico cuando metes en la coctelera el análisis senkeriano la visión tuya inicial que has tenido y el estudio concienzudo lo pones en la coctelera y le agitas pues lo que sale es otra cosa que a unos le interesará más otros menos pero pienso que se acerca un poco a ese término medio en el que podemos acercarnos a algo un poco más equilibrado hasta las respuestas a la altura yo creo ¿no? ¿más preguntas? ánimo y si no vamos cerrando a la una a las dos y a las tres venga vamos Jesús vamos a darle el micrófono al director del conservatorio de Nerva Jesús Forero bueno pues buenas tardes en primer lugar felicitar y dar la enhorabuena a Javier por este nuevo nuevo trabajo y bueno yo también como miembro del claustro del profesor del conservatorio me preguntaba un poco enfocada hacia hacia la juventud ¿no? o sea todos esos niños y niñas de ocho, nueve, diez años que ahora se inician en los estudios musicales y que de alguna manera pretendemos que tengan a Javier Perriane como el espejo en el que mirarse un poco ¿no? creo que no entonces una doble pregunta si me lo permite es como ¿qué perspectiva qué visión de la música tenía Javier Perriane ya en esos años con ocho, nueve años y si cabe también pues qué consejo qué recomendaciones podríamos darle a todos esos niños que ahora inician su estudio en el conservatorio muchas gracias pues mira yo no me acuerdo me acuerdo algunas cosas cuando tenía ocho, nueve años creo que la pregunta más que para mí va para ellas para cualquiera de ellas dos que me conocieron con ocho años pero el recuerdo que puedo tener o lo que puedo conservar de aquella época yo creo que hay algo que no he perdido la curiosidad o sea tengo mucha curiosidad cuando alguien me habla de un compositor nuevo siempre me pica la curiosidad de ver qué está pasando qué se mueve no me gusta quedarme en lo tradicional sino me gusta ver qué es lo que está pasando alrededor ¿no? entonces yo ¿qué le diría a un chico que está empezando en el conservatorio? mira por encima de todo le diría que se lo pasara bien porque estas torturas de gente que no quiere estudiar y está tres horas atada a un instrumento que no quiere y luego desde nuestro punto de vista también le haría ver que sí pásatelo bien pero si te quieres dedicar de manera profesional y vocacional tienes que trabajar entonces tú puedes pensar ahora mismo Javier me acabas de decir una cosa y la contraria no no acabo de evaluar que hay muchos tipos de alumnos y eso lo sabéis vosotros mucho mejor que yo hay un alumno que tú ves claramente vocacional y que está dispuesto a hacer sacrificio y trabajar duro y otro que menos bueno por encima de todo para mí está la salud mental y el equilibrio del chaval y de la chavala para que haga lo que quiera hacer pero también es importante hacerle saber que esto no es algo fácil ni gratuito sino que hay un trabajo y hay una dedicación actual futura y muy futura si uno se quiere dedicar a esto pero hombre a un chaval de 8 o 9 años cómo le voy a contar mira tienes que estudiar dentro de unos años vas a tener que estudiar 6 horas al día vas a tener que claro lo primero que voy a hacer es espantarlo primero porque a lo mejor lo que le estoy diciendo ni siquiera es verdad porque a lo mejor con 2 horas que estudie alguien o 3 horas a lo mejor lo consigue porque tiene más facilidad porque lee muy bien a primera vista o porque tiene una capacidad de análisis inmediata yo he conocido a colega alguno muy conocido y algún que otro director de orquesta pianista argentino que tiene una memoria fotográfica claro que alucina te mira una partitura la mira, la lee cierra la partitura y la puede escribir o tocar chico cuántas horas de estudio te ahorras teniendo esa facilidad pero bueno eso no lo tiene todo el mundo entonces hay trabajo y curro para todos lo que vengo a decir es y yo que sé qué le puedes decir a un niño porque uno no tiene las herramientas vosotros los profesores para mí suponéis el bastión fundamental de la educación musical en nuestro país porque sois profesores sois un poco padres también en muchos momentos porque estáis con un material muy sensible y sobre todo sois psicólogos en muchos momentos porque os encontráis con gente que viene de sus casas pues con situaciones con problemas con millones de situaciones que no solo es decirle que esa nota es falsa y que tiene que tocarla de esta manera o que tiene que cambiar el peso que el ataque es que tenéis muchísimas otras cosas cuando a mí alguien me habla de la pedagogía bueno y tú porque cuando alguien me preguntó el otro día ¿por qué no en tus huecos libres enseñas? digo ¿en mis huecos qué? ¿libres? ¿enseñar? digo ¿tú sabes lo que supone enseñar? es el doble de esfuerzo de lo que yo puedo hacer porque yo al fin y al cabo y lo digo con toda honestidad mi labor es un poco egoísta porque yo trabajo para mí toco estudios para mí luego lo comparto con el público pero yo no tengo una responsabilidad directa en el futuro o en la formación de nadie entonces yo no tengo un material sensible que moldear o que enseñarle por dónde tirar a mí eso me parece un trabajo de alto riesgo y de altísima capacitación y no lo digo por daros bola porque no te debo dinero pero ¿me entiendes lo que quiero decir? claro esa responsabilidad las pocas veces que me han medio obligado a escuchar a alguien o a dar consejos o a comentar algo me ha producido una tensión extraordinaria porque yo me sentaba y lo primero que pensaba es ¿qué le digo? cómo se lo digo fundamental y cómo hacer que lo toque como él lo siente y no como yo lo veo claro a mí eso me digo yo prefiero dar 17 conciertos sin descanso antes que una clase porque me supone un esfuerzo extra claro vosotros estáis adiestrados muchos de vosotros o con los años habéis aprendido cómo formular ese tipo de trabajo pero vuelvo a insistir a mí me parece trabajo de alto riesgo y me parece muy complejo y muy complicado por eso chapo para para los que enseñan porque bueno yo soy el resultado de cinco profesores españoles los cinco que me enseñaron así que yo soy 100% ibérico ¿no? ¿Algo que añadir María? ¿Algo que añadir? Bueno la verdad es que no sé muy bien porque no te voy a preguntar nada no te atrevas eso para empezar nada simplemente agradecer la invitación de Javier para compartir este momento la verdad es que bueno que siempre que podemos tanto uno como otro compartimos momentos la semana pasada él compartió un momento muy importante para mí me hicieron un homenaje por mi población y por supuesto Javier estaba estaba allí con nosotros y bueno como siempre pues agradecida a Nerva agradecida a Javier y a su familia por supuesto y nada que el disco es súper bonito muchísimas gracias muchas gracias Mari bueno pues vamos a ir finalizando si no hay ninguna pregunta más a la de una a la de dos a la de tres agenda para el nuevo año bueno yo creo que lo podéis ver cualquiera se mete uno en la página web y ya lo averigua pero bueno yo pienso en lo primero lo primero es la segunda semana ya de enero estamos en Amsterdam con una de las orquestas grande y legendaria la orquesta del Concertjavao de Amsterdam en esa sala mítica de los escalones que hay que estar más pendiente de no caerse que de tocar bien como dice un amigo mío con Klaus Makela uno de los grandes directores actuales y luego empiezan bueno a varios conciertos en España Bilbao el Festival de Canarias pero luego hago varios conciertos en Frankfurt Bruselas Regensburg y luego salto otra vez a los Estados Unidos para hacer creo que es Montreal Vancouver San Francisco y voy a la ciudad norteamericana antes de volver otra vez a Europa que hago Londres y luego otra vez vuelvo a Estados Unidos en fin no quiero ni pensarlo porque ahora me encuentro muy tranquilo muy descansado y ya en enero empezará otra vez la batalla pero yo siempre estaré tenerte aquí en tu casa para mí también claro así lo considero lo hemos pasado muy bien muchas gracias a vosotros muy bien vámonos